La semana pasada nuestro equipo de prensa dio a conocer como el frontis de la comisaría de Piura se había convertido en cochera de los vehículos intervenidos durante los operativos o por accidente. Actualmente esta ya se encuentra liberada en parte. Ya el día del lunes hemos empezado a internar los vehículos. La cantidad es de 138 vehículos entre motos, motos lineales, motocar y autos. Nos faltan todavía 6 autos, nos faltan 12 motos lineales que están judicializados. Están judicializados, hemos notificado a los juzgados especializados y a las fiscalías para ver cuál es su situación. Es preciso señalar que esta zona donde estaban estacionados los vehículos es zona rígida. Según indicó el comisario comandante Luis Millamesa, aún hay algunos que dependen del Poder Judicial para que se inicie su traslado. Un unibus que es judicializado también, ya hemos oficiado al puerto juzgado en Lima. Tengo una Nissan Urban que también está por el juzgado en Lima. Y los 6 vehículos que están en la parte del costado, todos son juzgados en Lima. Entonces ya se les ha notificado el problema y tenemos que esperar los plazos, que son 5 días, para que nos contesten. Caso contrario, van a ir al depósito. Durante nuestro recorrido pudimos constatar que ahora ya no se ven vehículos ni motos lineales las que se estacionan en esta zona liberada. Según indicó el comisario, las motocicletas son producto de los operativos diarios por falta de documento o alcoholemia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.